Perdón, estaba grabando la novela Se me olvidó ¿Cómo iba a ser la tocada del día de hoy? Pues no sé Yo nomás me tapé por delante pero ya me agarraste por detrás Ya te vi, hija, pues cada quien agarra lo que puede Miren cómo me hizo Así fue cuando Verónica Castro usó un corset para protegerse de Enrique Guzmán ¿Te ayudó? No tiene caso ¿Te ayudó? ¿Cómo anoche? Ok, ahora sí, hablemos Hablemos porque yo también tengo No, esta sí es tocada, ¿eh? Esta sí es tocada Híjole, qué broma me metiste Yo estoy diciendo a la gente, ya no va a venir Verónica Que va a venir no sé quién Resurgió el video del día en el que el cantante Tocó indebidamente a Verónica Castro otra vez durante el programa Mala Noche Dije, ¿y tú entrasabas? Yo estaba buscando qué ponerme porque la verdad yo pensé que ibas a tocar Como es otra vez Pero me tocaste por nuestra Es que ese hombre no tiene bolitas aquí Además, oye, corrí de la novela y me enchufaron una peluca ¿Cómo? Me enchufaron la peluca con canas para que dijera que estaba yo igual que tú Cómo eres tonta, cómo eres tonta, Verónica Mira, estos son pelos amarillos Estos son canas blancas Sí, esos son como de... Y tengo más Oye, pues ya, es el programa Ya, ya, vi Me echaron aire Pero muy bien, muy bien Ya me dijeron ¿Me escuchó? Estuvo sensacional, ¿verdad? Mil perdones, mil perdones, perdones Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos ¡Suscríbete y activa la campanita!